Bienvenidos a su programa habitual habitante de la ciudad. En esta oportunidad nos encontramos en la primera feria de emprendedores que se está realizando en el Centro Cultural Julio Férez Cotero y voy a conversar con los representantes de mi empresa. Bienvenidos, ¿cuál es tu nombre? Explícanos brevemente qué te motivó o qué los motivó a procesar, limpiar y además de presentar de una manera adecuada la fiesta que es un producto acertar en el tratamiento. Ok, ¿todos más días? La casa del que nosotros representamos se llama la Constitución de la Corte. El producto Piloto es una empresa, uno de los grupos o de los grandes productos a nivel estadounidense. La iniciativa nace de poder no solamente comercializar estos grupos en el estado de Mérida, sino darle ese valor agregado al poder obtener productos terminados de alta calidad. Tenemos desde la empresa natural empaquetada, en el centro de 250 gramos y en el centro de 250 gramos. Hemos desarrollado una hermenada de 350 gramos, de igual que es presa nativa, presa desplegada y presa congelada. La presa congelada pasa por el proceso, el cual se desmata, se limpia, se congelan y se ofrece a todos los clientes en otra construcción. Cuando hablamos de San Almiru, sabemos que es un producto que prácticamente existe de un mercado absolutista en el raíz, un mercado que tenemos que tratar con todas las fuerzas y que estamos seguros que lo podemos realizar. ¿Es decir, que ustedes mismos, aparte de procesarlas, tienen el proyecto de cortar o solo piensan quedarse a nivel nacional? ¿Para Capitón Aguilar no hay fronteras? La idea es a un mercado estadal, nacional, que ilumina la administración. ¿Qué proyectos a corto y medial plazo tiene para que esta marca llamada Mi empresa, ya que pertenece a la empresa Capitón Gorsia, tenga una proyección y comenzamos a verla ya de los anacheles de los supermercados y de las tiendas bíblicas de San Almiru? El proyecto más integrado de la ciudad de San Almiru es la empresa Capitón Gorsia. Queremos ubicarnos completamente a la presidencial del país y vamos con una mejor progresión, vamos con el mejor descartar el público, para que vaya a un mercado que pueda estar en algún momento cautelio, creyendo nuestro potencial como venezolanos, como emprendedores, y de San Almiru, todos los mundos que están con los supermercados. Bueno, han escuchado ustedes las palabras de estos dos jóvenes emprendedores, quienes apuestan a un futuro mejor y, por supuesto, decidieron quedarse en nuestro país, que, por cierto, esta demanda es el mejor país del mundo. Nos vemos en un próximo segmento donde conversaremos con distintos emprendedores que apuestan por una venezolana mejor. Hasta la próxima.